Muy bien hecho, muchachos. Llénenlo de espuma. ¿Cómo llegamos arriba? Espera. Así lo ves. Ibrahim, ven acá. Khan estaba triste. Lo estaba alegrando. Hablemos. Quiero que me digas si averiguaste algo sobre esa mujer que estafó a Zaffer. Supimos un hombre completo. El Achenar trabaja en un teatro. Dijeron que estaba de gira. Al parecer llegará pronto. Nos entregará a Burak cuando la encontremos. Encuéntrala antes de que Zaffer lo haga. Si entrega a Burak, no le hagas nada a esa mujer. Pero el bastardo recibirá lo que merece. Que nadie se entere de esto. Ni Zaffer, ni tampoco Typhoon. ¿Y por qué razón? Para retrasar la ejecución de Jekta. Mientras más sufra él, más sanan mis heridas. Gracias. ¿Papá? Dime. ¿Papá? ¿Por qué razón de llamar? Jekta está siguiendo a Mirai. Lo veía venir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hola? ¿Dónde estás? Jekta te sigue. Voy a ir al rancho. Es tu decisión. Puedes venir al rancho con Jekta o darle a Aileen y a los niños otra oportunidad. ¿Y si lo trae hasta acá? No sería bueno para nadie. Por favor, sácanos de aquí. Por favor, te lo ruego. Kahn, mira, así se hace. Papá, tomará a su esposa y a sus hijos y se irá. No podremos hacer nada frente a la periodista. Vamos a quedar expuestos. Mirai no lo traerá. ¿Por qué estás tan seguro? Por su conciencia. ¿Qué pasa? Está bien. Síguelos hasta que te indique. Tenías razón. Mirai cambió la ruta. Hola. Hiciste lo correcto. No estoy tratando de ganarme tu aprecio. Puedo sacarte de esto si quieres. ¿Quieres deshacerte de Jekta? No estoy tratando de ganarme tu aprecio. Phumpeo se trata. Síguelos abo chel. Pero no estoy tratando de ganarme tu aprecio. Vamos, Aileen. Aparece. Suscríbete y no te pierdas nada. Suscríbete y no te pierdas nada.